Bienvenida, Nancy, a este espacio que es tuyo, que es El Capitalino. Mi nombre es Tobías y primero me gustaría comenzar felicitándote por el lanzamiento de tu nuevo sencillo, el cual se llama Alma Perdida y del cual me gustaría que me platicaras un poquito al respecto, si es que así lo quieres. Claro que sí. Primero, muchas gracias por la invitación de estar aquí contigo este día. Estoy transmitiendo aquí en vivo desde Los Ángeles, así que estamos un poquito retirados, pero gracias a la tecnología puedo estar aquí contigo. Bueno, sí, como acabas de mencionar, esta canción se llama Alma Perdida. Es el primer sencillo de mi nuevo proyecto que estoy llamando Regional Alternativo. Alma Perdida tiene muchos elementos fusionados con el mariachi, con lo cantautor y con lo alternativo, el Latin Alternative, como se le dice aquí. Y es porque yo crecí tocando música de mariachi, pero también componiendo, escuchando artistas de rock en español, artistas americanos aquí en lo más americana country. Y pues esa es la primera canción de como un reflejo de esas dos culturas que tengo dentro de mí y que siempre resalta esa fusión cuando compongo. Alma Perdida es una canción de autorreflejo y de autocompasión y amor propio. La compuse en un momento cuando me sentía muy sola después de haber roto en una relación de muchos años. Es una canción a donde explica la historia de una mujer que está en búsqueda del amor. Y no solo el amor de una pareja, sino el amor propio y el amor del universo. Hay momentos cuando nos sentimos solos o solas y sentimos como que somos los únicos en este mundo que estamos sintiéndonos así y que no hay nada más que existe más que ese sentimiento de esta soledad. Pero en la canción, cuando la escribí, fue como una manera de sanarme a mí misma también y reflexionar en ese momento de que aunque me siento sola, realmente no estoy sola. Tengo familia, hay pájaros en el aire, hay un universo grande que me espera allá afuera listo para apapacharme, amarme, nutrirme. Y pues lo único que tengo que hacer es dejar esa tristeza, abrir los ojos y salir allá afuera y ver que pues en realidad no estamos solos. Me encanta, me encanta cómo mencionas que el arte o a través del arte es como se puede sanar un corazón roto. O cómo podemos canalizar como toda esta energía creativa o toda esta energía y transformarla en algo más allá, en algo que de verdad trascienda a nuestra persona. Y eso me encanta. Entonces, por tal motivo me encantaría saber cómo fue el proceso creativo que te llevó a Odo, justamente para poder plasmar la letra de este sencillo. Bueno, he sido cantautora ya casi toda mi vida y es algo que yo siento que es como un regalo del universo que me ha dado. Porque no estudié para ser cantautora, pero me llega fácil la letra, me llega fácil la música. Esa canción la comencé en mi vigüela. Yo tocó la vigüela, que es un instrumento tradicional mexicano del mariachi, de cinco cuerdas. También tocó guitarra, pero esta canción la escribí como estilo ranchera, como ranchera pop en la vigüela. Empecé con la melodía y después terminé con la letra. Cuando la canción ya estaba lista, la grabé en mi celular como lo hago con todas las canciones que tengo. O sea, mi celular y yo somos mejores amigos para escribir. La grabé en mi celular, la tenía en mi celular por varios meses, hasta que encontré a un músico colega aquí en Los Ángeles. Se llama Raúl Pacheco. Está en una banda que se llama Oso Matli. ¿Ubicas esa banda de Los Ángeles, Oso Matli? No, pero sé que colaboraste con ellos. Sí, es una banda muy popular aquí. O sea, aquí están Los Lobos y aquí está Oso Matli. O sea, Oso Matli tiene mucha historia, especialmente en el este de Los Ángeles y en la música alternativa, la música latina, latinex y fusión. Y pues él es el guitarrista de esa banda. Nos conocimos, nos llevamos muy bien. Le enseñé varias canciones y me dijo, esa me gusta. Hay que trabajar esa. Yo ya la tenía terminada, pero gracias a él pudimos ir al estudio. Llamó varios músicos de la escena, muy buenos. Y él fue el que produjo este track. Yo tenía la idea de, como soy artista también de la música de mariachi, pensé que iba a tener como que un toque más mariachero. Pero lo que me encantó de esta versión es que él como que escuchó otra instrumentación y trajimos un bajo eléctrico, un upright. Trajimos, usamos el piano. Íbamos a usar como synthesizers, pero ya no los usamos. Usamos el piano clásico y batería y percusión. Y eso fue todo lo que necesitaba esa canción. Y algo que no he mencionado, que lo voy a mencionar ahorita, y se me olvidan las entrevistas mencionar, que esa canción la grabamos como a mediados de octubre del año pasado. Y a finales de septiembre, a mí me diagnosticaron con apendicitis. ¡Wow! Y tuve que tener una cirugía para remover mi apendix. Y a la semana y media me aventé esa canción en el estudio. No podía ni caminar, tenía un dolor, es porque me habían, no sé, me habían operado. Pero ya teníamos ese día y yo dije, no lo voy a cambiar, porque esa canción es tan importante para mí. No me importa si me llevan en silla de ruedas, pero yo voy a estar en el estudio cantando mi parte. Y esa es una anécdota muy interesante que no he contado hasta ahorita que me acordé. Porque ese fue también parte del proceso de la canción, el sentir como que no, yo puedo hacer esto y lo debo hacer. O sea, esa es una canción tan especial y creo tanto en esta canción que no importa que me lleven en silla de ruedas, pero voy a entrar y la voy a cantar. Dejaste, me parece que dejaste el alma ahí. Porque pues vaya, dejaste el dolor físico al lado y te acercaste y conectaste ahora sí que con tu alma. Y vaya, ahí está, ahí está el resultado. Me parece muy interesante que menciones cómo estás en medio de una escena donde están muchos estilos y que te estés como animando a experimentarlo, ¿no? Y creo que eso se nota en tu trabajo, porque ya tuve oportunidad de escucharlo en Spotify y me pareció una rola muy llegadora. Entonces, también quería preguntarte, pues, ¿cómo te empoderas a través de la música? ¿Cómo me empodero? O sea, la música me da permiso de hablar de temas que normalmente no hablaría, como ese tema de la soledad. O sea, ¿quién habla? Sí, hay muchos artistas que hablan de la soledad y todo, pero me da permiso la música a hablar no solo de ese tema, pero de dar mi perspectiva. Y yo siento como que todos los seres humanos tenemos una historia que contar, todos tenemos una experiencia muy única, la mía también es muy única, y gracias a la música me siento así como que empoderada para poder contar mi historia, mi perspectiva. Ojalá que haya gente que pueda identificarse con mi letra y con mis melodías también, pero eso es lo que me da, lo que me deja la música, el permiso de poder expresar quién soy realmente como ser humano y como mujer. Claro. Oye, ¿tú cómo definirías un alma perdida? ¡Qué buena pregunta! De muchas maneras. Yo en ese momento, o sea, puedo responder esa pregunta con lo que yo sentí. Cuando yo dije me siento un alma perdida, era como que físicamente como que estaba presente, pero mentalmente estaba en otro mundo, como que estaba espiritualmente como que estaba dolida, me quería sanar y no estaba presente. Un alma perdida es cuando no estás presente viviendo este momento. Y cuando escribí esa canción, la música me ayudó a regresar a mí misma y a otra vez tener esa presencia. Claro, eso es bien importante. Y bueno, ahora también quería preguntarte, tú estás en Los Ángeles, con toda esta apertura que se ha dado como hacia el talento latino y que están volteando a vernos mucho, ¿tú qué opinión tienes con respecto a cómo ha sido la recepción de la música en español actualmente en Estados Unidos? Yo creo que gracias a, bueno, hay como diferentes niveles de artistas, ¿no? Y gracias a los artistas que ahorita están súper altos, como Bad Bunny y todos ellos, Rosalía, como que han internacionalizado la música latina y el español. O sea, hemos hablado español ya por siempre. Y aquí estaban, aquí primero estaban los Tigres del Norte cantando sus corridos en Texas y en California, en todas partes. Pero hasta ahorita nos están dando ese reconocimiento porque somos muchos latinos aquí. Medio mundo habla español. ¿Por qué vamos a negar esa parte de nosotros? Y a mí se me hace muy increíble. Hablando de mí personalmente como artista independiente, como cantautora independiente, que está haciendo esto tal vez en una manera local, pero poco a poquito más internacional. A mí esos artistas también de alguna forma me han abierto las puertas para poder componer, seguir componiendo aquí en Los Ángeles en español. O sea, es algo que a veces me pongo a pensar, soy artista latina en un país americano, pero hay tantos latinos aquí que no lo siento. Siento como que es algo súper normal. Y hemos tocado con mi grupo, mi grupo tengo tres mujeres que cantan conmigo, que les estoy llamando las choriceras, porque yo nací en Toluca, México. Hemos tocado con audiencias que no hablan nada de español y nos hemos echado mis canciones en un formato más mariachero, con vigüela, con guitarrón, con violín y con voces. Y a los americanos, la gente que tal vez no habla español, les encanta. La música como que transmite y pasa a fronteras, barreras, no importa el lenguaje, nada. O sea, la música es llegadora y se me hace eso muy interesante, que ya la gente como que acepta la música latina. Además de que también los transportas como a este México, a esta esencia mexicana. Y eso es algo que también, digo, es muy válido y para ellos es sorprendente poderlas escuchar, poderlas ver, saber de dónde provienen estos sonidos. Oye, me gustaría también que nos contaras sobre proyectos que tengas próximamente con plataformas digitales, porque sabemos que estuviste en Netflix. Claro que sí. Bueno, estuvimos en una... Me pidieron que compusiera una versión de la canción Open Arms de Journey. ¿Se ubica esa canción? No, no tengo el gusto, pero la voy a buscar en Spotify. La tienes que buscar, porque es una canción súper clásica de Journey, se llama Open Arms, Manos Abiertas. Y me mandaron mensaje y me dijeron, oye, ¿puedes traducir esa canción y hacerla en estilo mariachi? Y dije, claro que sí. La hice, la traduje, le puse la música. Y después les encantó tanto a la serie que se llama Lincoln Lawyer, que ya va a empezar la segunda temporada, que me invitaron a ser parte del último episodio de la temporada 2. Y pues me traje a las muchachas, a las choriceras, y te explico. Igual, o sea, esa canción, y ese es un ejemplo muy importante de que la música latina y la música folclórica de mariachi, cuando la tocas con una canción famosa, así como la de Open Arms, como que la gente escucha la canción con otros oídos y ve las posibilidades de que tal vez no hubieran visto antes. La posibilidad de tener una versión así, de una canción de Journey en una plataforma de mariachi, es algo muy interesante. Oye, pero ¿cómo te sentiste participando en este proyecto? ¿Vas a seguir colaborando con estas plataformas? Yo, mira, esa ya es como, creo que la tercera vez que hago un show así. A mí me encanta. Siempre estoy dispuesta para ser parte de cualquier programa que me pidan, porque tengo esa habilidad. Y me encantó la experiencia. El ser músico es como un trabajo o tiempo completo, pero también ser actor es como otro animal completo. Y me sentí así como que, me sentí actora por un día y me gustó mucho. ¿Incursionarías en el mundo de la actuación? ¿Te animarías? Tal vez. No lo he pensado bien, bien, bien. Y se me hace muy chistoso porque yo siempre digo, yo no soy actora porque cuando veo a los actores que tienen diálogo y se memorizan todo ese diálogo, se me hace así como, qué dolor de cabeza. Y después me dicen mis amigos, oye, pero tú como que te sabes como mil canciones memorizadas. Es lo mismo. Sí, por supuesto. ¿De qué hablas? Hay que aprenderse la letra para interpretarlo. Exactamente. Así que es algo que sí me interesa y como que tengo una espinita para actuar y a ver cómo se va a desarrollar eso poco a poquito. Nos encantaría de verdad verte y ojalá pronto llegue el papel indicado a tus manos y que lo puedas aceptar. Por ahora, me encantaría que invitaras a toda nuestra audiencia del capitalino, a que escuche tu música, a que conozca Alma Perdida y sobre todo a ti, Nancy, que sepa quién eres y todo lo que estás haciendo pues allá en Los Ángeles. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Yo soy Nancy Sánchez, soy cantautora independiente aquí en Los Ángeles. Tengo un nuevo sencillo que se llama Alma Perdida. Estoy muy feliz, emocionada de compartir esta nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Pueden ver también el video musical que está en mi YouTube. Alma Perdida está bajo Nancy Sánchez. El video musical está hermoso. Véanlo, compártanlo, póngale like y sigan apoyando artistas independientes como yo y espero que les guste mi canción, espero que les guste mi proposición musical y nos vemos muy pronto, tal vez en persona. No sé. Eso nos encantaría muchísimo, Nancy. Oye, última pregunta, última, última pregunta. ¿Con quién te encantaría poder tener un dueto? Ahora que están muy drogadas estas participaciones. Híjole. Es que tengo muchos artistas ahorita. A mí me encanta Ana Bárbara. ¿Puedes creer eso? Me encanta, me fascina Ana Bárbara. Nos encanta Ana Bárbara. Nos encanta escuchar a Ana Bárbara. Ajá. Yo creo que mi dueto ideal sería con Ana Bárbara. La amo. Es una de mis ídolas. Pero también igual hay tantas mujeres artistas de aquí también de Los Ángeles incluyendo Lupita Infante, Lili Cetina. No sé, hay muchas, pero definitivamente Ana Bárbara. Esperemos que este video llegue a Ana Bárbara y que se anime a darle la oportunidad a artistas independientes justamente como de tener un contacto más con otras audiencias. Eso estaría increíble. Definitivamente, definitivamente. Pues muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de compartir mi música y por esta entrevista y les mando muchos saludos, muchos besos desde Los Ángeles, California. Son bien recibidos aquí en Ciudad de México y también te enviamos un fuerte abrazo y pues muchas, muchas felicitaciones por este gran éxito. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Que tengas una linda tarde. Fue un placer. Igualmente. Muchas gracias. Bye, Tobias. Hasta luego. Hasta luego.